Ok, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Este es un juego de terror, de los mismos creadores de varios juegos que ya hemos jugado acá A ustedes les ha gustado, se los voy a dejar acá en la pantalla para que los vean Esta vez vamos a jugar The Closing Shift, es un juego que al parecer nosotros vamos a ser encargados de atender una cafetería Como pueden ver, la cafetería se llama Chilla, Chilla o algo así Primer video, primero que todo, en esta habitación Estoy en Miami ahora, me he estado cambiando de casa Como pueden ver, está completamente vacío esto, no hay nada, hay mucho eco también Voy a arreglar eso en un par de días, no preocupar Pero por ahora creo que este setup por ahora aguanta A propósito, si no le has dado me gusta este video Esta es tu oportunidad Oh no Llegaré tarde al trabajo Debería subirme a mi auto y irme de oh por dios la sensibilidad Ay maldición, ok, opciones, bajar sensibilidad Ahora sí, ahora sí puedo jugar, ahora quiero Este es mi departamento, tengo el aire acondicionado El departamento más pequeño que he visto en el planeta Porque al parecer en Japón es así Por lo que he escuchado ¿Qué tenemos por acá? Todo bien, todo bien Ok, veo para afuera, no veo nada Ok, estoy tarde a mi trabajo ¿Qué es esto? ¿Un baño? Oh my god Hasta el baño es pequeñito Estoy a dos centímetros de donde me baño O sea, imposible Ok, déjeme cerrar acá Irme a mi trabajo, vamos Vamos directamente a A trabajar, a ver Dijo que tenía que subirme a un auto para trabajar No, no tengo Ok, tengo varios vecinos al parecer Ok, todo bien hasta ahora Nada aterrado está pasando Eso me agrada Dijo la tipa O tipo, no sé Asumo que soy una tipa creo Por la intro del juego Que tengo que subirme a mi auto ¿Dónde está mi auto? ¿Qué? El teléfono de alguien Oh ¿Aló? ¿Aló? Me encontré un teléfono No es mío No ando con intención de robar nada yo Eh ¿Lo puedo dejar de vuelta? ¿Lo puedo dejar de vuelta en el piso? No me quiero robar un teléfono, por favor Chief Ok ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Son como las tres de la mañana Y encontré un teléfono por acá No es mi culpa, ok No es mi culpa Solamente yo Quiero ser un buen samaritano Y devolver el teléfono Por favor, que nadie me acuse De ladrón Ok, ahí está mi auto Me puedo ir al carajo Oh Hola Este tipo está buscando algo Ok, asumo que el teléfono Disculpa ¿Ah? Disculpa Hola Qué bella cara Qué bella cara tiene el tipo Ey ¿Estás buscando algo? Bueno, encontré esto Dámelo Ok Buena onda el tipo Ok Ni un gracias Ni un gracias por devolverme el teléfono Ni un abracito Nada Ok, desgraciado Bueno, de nada Supongo Ok, bye Me voy a mi auto Subirme a mi auto Este es mi auto Me voy al trabajo Vámonos a trabajar No sé qué fue eso Algo va a tener que ver con la historia Supongo Aún no sé De qué se trata este juego de terror Sabemos claramente que es de terror Pero qué va a pasar No tengo idea Ok, llegué a mi trabajo Ok Algo que me llama la atención Es que esto es una cafetería Pero claramente es de noche Y yo sinceramente Nunca he tomado café de noche Porque el café supuestamente Es para despertarte ¿Quién está tomando café? A las, no sé 10 de la noche 1 de la mañana Qué sé yo Hola Ha llegado el ¿Quién lloraban? Déjenme cerrar acá Que me da miedo ¿Aló? ¿Hola? Dice Pon tus cosas Y ve a Hablar con senpai ¿Senpai? Ok Tengo mi senpai por acá Déjenme cerrar acá Que me da miedo Porque esto Esta tablita Me da Protección De todo lo malo Que pueda llegar a pasar En este juego Ah, hola ¿Qué tal? Perdón, estoy tarde Ten cuidado Para la próxima Le voy a decir al manager Ok Buena onda Lo siento mucho Tendré cuidado Ah, tener cuidado No es suficiente Dime que no llegarás tarde La próxima vez ¿Entiendes? Ah, sí señor No volveré a llegar tarde También Hiciste un montón De órdenes mal ¿Cierto? Si tienes problemas Con las órdenes Debería haber un tutorial Por ahí Para que sigas Las órdenes Correctas Ok Le echaré un vistazo Oh Y una cosa más Asegúrate de dejar tu teléfono En el locker Más vale que no te vea Escribiéndole a alguien En el trabajo Yo puedo usar Whatsapp Cuando se me dé la regalada gana ¿Ok? Digo Sí señor Sí Hijo de tu Madre Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? Cintas Ah Son como los ¿Se fue el tipo? ¿Tipo? Ah Se fue Ok Bueno bye Senpai Aparentemente Ese tipo era mi senpai Ok Era mi senpai Al parecer Vivo y muero por él Bueno Al parecer senpai En japonés Significa algo más Yo solamente lo conozco Por los Por los videos Es mi senpai Ok A propósito Me siento rarísimo Hablando Con tanto eco Porque escucho El rebote de mi voz Constantemente Y eso me Me marea un poco Pero ya me voy a acostumbrar Ya me voy a acostumbrar Ok Tenemos las cintas acá Los tutoriales De lo que tengo que hacer O sea El tipo Me dejó en mi primer día De trabajo acá Me dijo Vete un tutorial en YouTube Y con eso ya Ya está Suficiente ¿No? A ver Primer tutorial Pum Pum Videocassette Al parecer es 1992 Ok Tengo que agarrar No estoy entendiendo Nada Comida Vale Ya entendí Tengo que agarrar comida Pongo el otro cassette Segundo cassette Segundo tutorial Ok Eh 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 Hay órdenes ¿Saben qué? Lo voy a Probablemente no necesito Ver el tutorial Lo voy a averiguar Por mi cuenta Soy una persona Inteligente Creo Soy muy inteligente Ok Déjeme dejar mis cosas acá En el locker Dejo mis cosas Cierro acá Y ya puedo empezar Ah acá está el tutorial Vale, vale, vale Acá están las recetas Eh De cómo se hacen los cafés Por acá Cómo se hacen los cafés calientes Y por acá Cómo se hacen los cafés Heladitos Para el verano Para el verano Joder Ok Eh Oh mi primer cliente Hey ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué quiere? ¿Qué tú quiere? ¿Qué es lo que tú quiere? ¿Qué es lo que tú quiere? ¿Qué es lo que tú quiere hermano? No en serio ¿Qué es lo que tú quiere? Tipo habla, ¿no? Este tipo no habla Tipo, ¿qué quiere? Ah, dice Ok Eh Dijiste que este lugar Se llama El café de chillas Nunca he visto Un lugar tan elegante Como este Muchas gracias No lo hice yo No me llevo ningún crédito No sé por qué Estoy diciendo gracias Eh Siento que Me siento raro Siento que hay una presencia En este lugar Mi hija parece ser fan De este lugar Y yo ahora Y yo de alguna forma Ahora estoy acá ¿Quieres un latte? ¿Y un café? Oh Eso suena bien Eh El tipo sigue diciendo Que aquí Se siente bastante incómodo Pero bueno De todas formas Eh ¿Cómo puede ¿Cómo puede un café así Costar tanto dinero? Bueno Es que cuando hay café de calidad ¿Ok? Hay que cobrar Precios de calidad O no sé No sé En realidad no sé A ver ¿Qué hago acá? Tengo una orden ¿El tipo quería un latte? Algo así ¿Qué dice acá? ¿Qué? Ok ¿Hago un café entonces? Bueno Pongo el café ¿Cómo hago un café? Acá Acá Ok Ahí es un café Quería un café y un latte Bueno Podemos ver las recetas por acá A ver cómo se hace un latte Eh Latte Requiere latte Y leche Como crema O sea Leche cocida Vale 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 Y un café normal Solamente lleva café Le pongo el cafecito acá Le pongo una tapita Le la pongo ahí Y yo te quiero el cafecito Cómale Cómale Le doy el cafecito Le estoy dando el cafecito Tengo que ponerle la orden Ahí está Ahí está Ay qué bonito Cómo me recibe el cafecito Ok ¿Y ahora qué? Ah Quiero un latte también Un latte Ok ¿Cómo le hago un latte? Eh Pongo una taza acá Pum pum Pongo el latte Ok Y la leche Necesito leche Esto es hielo ¿Qué es esto? Es crema Ok Necesito crema Leche Leche de soya No Yo quiero leche normal Pum Eh Eh ¿Cómo le pongo la? Ahí está Leche Y ahora Está listo el latte ¿no? Ahí está Hay que atoutor latte caballero Llévese tu lattecito Soy inexperto ya ¿Cómo? Y el ¿Cómo le hago? Pero Y la nota Y la nota Y la nota Y la nota Y acá está Acá está Ahí está Ahí está Ahí está Se me olvidó agarrar este Pero ahí está Ahora sí ¿What? ¿Está mal? ¿Lo hice mal? Ok 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 Déjenme empezar Ok Estoy recién empezando Ténganme paciencia Como demonios Se hace un latte Un latte se hace con Café y leche Eso es lo que hice Ahora sí Ahora sí Perdón Es que estoy un poco lento Estoy un poco Estoy recién empezando ¿Qué? Esto está un poco lento Pero no importa Ahora tengo la leche La pongo ahí Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Le pongo ahí la cocita Le pongo ahí topa Ahora Vamos que se puede Progresando Me da ¿Qué es eso? Oh no 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 Siempre cuando hay una cámara En estos juegos Quiere decir que algo va a aparecer ahí Eventualmente ¿No? O sea Ahora está todo bien No hay nadie Está todo tranquilo Pero más adelante Va a aparecer algo Y eso no me va a gustar Ok Eso no me va a gustar En lo más mínimo Bueno ¿Y ahora qué hago? Ok Acá ¿Puedo salir? No Necesito servir a los clientes Vale Hay una caja de fusibles ahí Vale Más clientes Hey ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Déjame cerrar acá ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Dice ¿Escuchaste las noticias? Hay un stalker Un stalker Causando a triagos Eh Da miedo Para una mujer como yo Debería tener cuidado Todos los tipos Están mirándome constantemente Ay La tipa Así como que todo el mundo La mira ¿No? Tienes que ser cuidadosa También Bueno No tienes que preocuparte mucho Me acaba de decir Que La tipa me acaba de decir Yo me tengo que cuidar De los tipos pervertidos Pero tú Tú no mucho Tú preocúpate lo suficiente Me acaba de decir Pacíficamente Que estoy horrenda Ok Dice Oh Ah Y también Quiero un Un mocha chip Chilapuchino Por favor ¿Cómo carajo Un mocha chip Chilapuchino Chilacacha Chichachichach Chilaquiles Un chocolate chip Chilapuchino ¿Qué carajo es eso? Chalapuchino, ¿dónde está? Chulapuchino Palapuchino, chocolate chip chum Hielo, café Leche, chocolate y coco Ok, ¿cómo Carajo hago eso? A ver, primero que todo agarro el hielo Vale, agarro el hielo Lo pongo acá, lo pongo acá Ah, ok, tengo el hielo, y luego Eh, es un refresco Helado, vale, 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 agarro una Cosa de refresco helado, y luego Le pongo café Leche y chocolate y coco Café, leche, chocolate y coco Café, café Vale Leche Leche, la leche va acá, no Acá, acá, ahí Y luego pongo leche, vale, leche Le pongo la leche helada o caliente A ver, a ver Eh, leche helada, leche helada, leche helada Casi lo hago mal, casi lo hago mal Esto no va, esto va a la basura Y le pongo, eh, eh, que, eh, acá Acá, le pongo, le pongo el hielo ¿Cierto? Hielo, luego leche De leche helada Ajá, progresando Y luego era chocolate Eh ¿Qué era? Era, eh, salsa de chocolate Y powder Salsa de chocolate Ahí está Ya lo hice Y Acá, acá, acá Acá hay más cosas Chocolate Coco, coco, necesito coco Cocoa, cocoa ¿Dónde está la cocoa? Ahí está Ahí está Ya Y ahora Esto debería estar Pero listeque ¿Cierto? Ya está Hijo de tú Hielo, leche, chocolate Ya, eso está bien Eso está bien Eso es todo, ¿no? Y esto está listo Esto está listo, señorita Ahí está Toma, si me lo devuelve Le voy a pegar una patada en la cabeza Oh, gracias Ok 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 Este juego está un poco más complicado De lo que pensé que iba a estar Lo más terrorífico que ha pasado hasta ahora Es el hecho de que yo no sé Hacer órdenes Déjenme vaciar Ahí está Ya Ahí viene otro cliente Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la cafetería aquí de Chillas El lugar donde toma tres años Tener tu café Porque yo no sé hacer cafés Ok ¿Qué dice cada gente? Cuatro tipos Exactamente iguales Perfecto ¿Qué quiere? Eh, quiero un macha de past Un pastel de macha Eh, deja de castigarme Yo quiero un caramelo macha Eh, yo tendré un macha Chilapuchino Esto me va a costar un montón hacerlo Ok ¿Qué tipo? ¿Qué quiere? Díganme la orden que quieren Dejen de hablar entre ustedes, por favor Tipo Tipo Comida también Tipos Tipos Pueden dejar de hablar, por favor ¿Ruido? El tipo dijo que escuchó un ruido No escuché nada Dice otro Mmm, probablemente sea nada Es una cafetería Vas a escuchar ruidos Deja de intentar asustarme Ok Por favor Debe ser tu imaginación Debe ser tu imaginación Pasa de vez en cuando No, no pasa eso Yo cuando escucho un ruido Es un ruido Ok, vale Quiero un pastel de manzana ¿Eso sería todo? ¿Eso sería todo? Sí, eso sería todo Digo ¿Eso sería? ¿Eso sería todo? Ah Ay, no No me acuerdo de todo lo que dijeron Ok, vamos a decir que el último ¿Ah? Creo que te equivocaste en la orden Hijo de su... Buena suerte para la próxima Ok, me da igual Ok, me da igual Vamos Tomemos todas las órdenes ¿Cuántas órdenes son? ¿Cuántas cosas son? Oh Ok, vamos a empezar por la comida Un pastel americano Vale, un pastel americano ¿Dónde está? Pastel americano Pastel... Ahí está American... No American... América... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pastel americano Ahí está Pastel americano Lo pongo ahí en la bolsita Pum Y... Luego Lo pongo acá ¿Y cuál es el pastel americano? Acá está Ahí está Uno Vale Uno menos Ya podría ser peor Un waffle americano ¿Ah? Ahí está Vale ¿Qué fue eso? Ok Hazelnut syrup Y también tenemos Salsa de chocolate Ahí me había equivocado Salsa De chocolate Ahora sí Ahora sí Ahora trágate esto por favor ¿Te lo puedes tragar por favor? Ahora sí Progresando Ok, bye tipos Adiós Adiós De nada Supongo De nada Les hice el trago Y nadie me agradeció nada Desgraciado Vale ¿Y ahora qué hago? Ah Bueno ¿Me puedo hacer un café? Ahí viene alguien ¿Me puedo hacer un café para mí? ¿Sería técnicamente robar eso? Hola ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué quiere? Aquí está mi orden Ah, ok Hombre de pocas palabras ¿Puedo ver? Vale ¿Qué quiere este tipo? ¿Quiere un latte? ¡Ah! Eso es simple ¿Cómo era un latte? Era café y leche nada más Café y leche Eh Café y leche Eh Caliente Ya Y eso nomás Vale Muchas gracias Por fin Alguien me pide algo normal Muchas gracias Gracias por eso Así no tengo que trabajar mucho Ahí está Ya está Pum Muchas gracias señor Por pedir algo Normal Común y corriente Muchas gracias Gracias señor Te amo Besitos para ti Para toda tu familia ¿Ok? Ey Me dice Soy un investigador privado Si ves algo sospechoso ¿Has visto algo sospechoso en el área? Han habido numerosos reportes de gente siendo acosada Me estaba preguntando si habías visto algo en la tienda Ah Bueno Llámame si necesitas algo alguna vez Intenta cerrar la tienda Antes si encuentras algún problema Bueno Me encantaría cerrar la tienda ahora Pero no sé si hay un botón que diga cerrar tienda ahora por acá Así que bueno Gracias por la ayuda señor Bueno Ten un buen día amigo Eh Ok Terminamos nuestro turno al parecer Y ahora tengo que limpiar la tienda Para terminar con mi turno Y ya me puedo ir a dormir tranquilito Y tenemos una cámara acá Y nada malo va a pasar ¿Cierto? Ok Nada malo Nada malo Vale Eh ¿Cómo limpio el piso? ¿Cómo limpio el piso? Necesito algo para limpiar el piso supongo Una Ok Vamos a limpiar el piso Y absolutamente Se acaba de abrir Se acaba de abrir la puerta sola Se acaba A ver A ver ¿Es cosa del juego o se acaba de abrir la puerta sola? Creo que se acaba de abrir la puerta sola Se acaba de abrir la puerta Ok Me da igual Ok Yo limpio nada más Yo limpio ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Necesito limpiar el piso cinco veces Ok Se demora mucho Me da ansiedad esto Se demora demasiado Podría demorarse un poco ¿Qué es esto? El mapa del mundo De hecho está bien cool Bueno Me da ansiedad esto De mirar hacia abajo Y limpiar el piso Porque Como estoy solo Bueno sola ¿Hay un auto ahí afuera? Pero si no hay clientes acá ¿Aló? Ah es mi auto Es mi auto Se me había olvidado Verdad Que yo tengo un auto pequeñito De bolsillo Un auto inteligente Vale ¿Dónde limpio más el piso? Acá La gente es sucia Dios mío ¿Qué carajo? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde cara? ¿Qué es eso? Había un fusible por acá ¿Cierto? ¿Se acuerdan que había un fusible? Alguien apagó las luces Había un fusible Acá Ahí está Ahí está Ahí está Está todo ¡Uy! Hay leche en el piso Más leche en el piso ¿Por qué hay leche en el piso? Más leche en el piso ¿La puedo botar a la basura? No puedo botar a la basura ¿Por qué? ¿Por qué hay leche en el piso Si no había nadie? ¿Aló? ¿Quién anda apagando las luces? ¿Quién anda apagando? Eso no es bueno La tienda está cerrada ¿Ok? Ah, tengo que poner la leche de vuelta Vale Ok Ok Bastante Bastante anti-higiénico eso No les voy a mentir La leche estaba en el piso Pero bueno ¿Qué sé yo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué fue eso? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Aló? Ok Supongo que tengo que ir a mi segundo día de trabajo Ahí es donde duermo al parecer ¿Esta es mi camita? Si no cabe nadie ahí Ok Al parecer tengo que ¿Puedo echarme una cagadita de miedo que tengo? Ok, gracias Ahí está Y ahora aquí me voy a trabajar Dejar departamento Vamos No, no es malo Sinceramente No me quejo Vale Segundo día de trabajo Ok Esta caminata no me gusta nada Siempre Al principio en estos juegos No pasa nada en esta caminata Pero luego A medida que avanza el juego Se va a poner cada vez más terrorífico todo esto No es por acá Hay que seguir bajando ¿Saben que me extraña? Al tipo con el que empezamos acá Ir al trabajo Sí ¿Se acuerdan del tipo que nos pedió el teléfono? Que encontramos su teléfono Y Y nada Se lo devolvimos y ya No sé Bueno Hola llegué Otra vez tarde al parecer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ey ¿En serio? Llegaste tarde otra vez ¿Te quedaste dormido? Dormida Lo siento No Nada que lo siento acá No quiero que llegues tarde Nunca Más Esta es tu segunda vez Lo siento nuevamente Pon un poco más de entusiasmo en tu trabajo Es un trabajo normal Tranquilízate Tipo ¿Por qué no le preguntas a tu mamá que te despierte? Ok No Vivo sola Más respeto Ok En una habitación de dos por dos En una cama De Medio centímetro Pero tengo casa Ok Meh Ahí se fue Ok se va Adiós 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 Buen día Cuídate Déjame solita acá Ok bye Bye Ok bye Adiós Ok se le abrió el auto al idiota ¿Qué pasa si me voy con él? Vamos Estoy Estoy dentro del auto Me fui con él Me voy Adiós Adiós No quiero trabajar más Me voy con Oh desapareció Por dios Este juego está emburjado Ok Ok va a desaparecer ahora Mira va a desaparecer Ah no ahí va Ahí va Ok Bye Cuídate Chao Ok vamos a atender la tienda Ay 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 Ok Más clientes van a venir Y por De nuevo mi pregunta es ¿Por qué la gente aquí viene a tomar café a las 3 de la mañana? No se me hace Normal eso Bueno pongamos mi teléfono ahí Empecemos el día Vale Por favor no me pidan más cosas Complicadas por favor Hola Esta es mi orden Vale Directo al grano Sin muchas palabretas ¿Cuántas órdenes quiere? Uy 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 Tiene un montón Uy A ver empecemos por los Uy un café normal Este está facilísimo Un café normal Agarro el café Lo pongo acá Y ya está Facilón Facilito Como tu hermano Vale Le ponemos acá La tapa Y ya Y ahora quiere Un American Skunk Carpal Taffy Un American Pie Eh Un American Pie Un American Pie Un Pie americano Ah un Pie americano ¿Dónde está el Pie americano? Ya debería aprenderme esto ¿no? Pie americano American Waffle Ahí está Pie americano Vale Vale Progresando Acá está tu Pie americano American Waffle Eh ahí tenemos un waffle Guapetán Toma tu waffle Trágate tu waffle Guapetán Y que más quiere Un American Skunk Caramel Toffee Anda a saber Cómo carajo se haga eso American Eh 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 Ah no es un pastel nada más Es un pastel American Toffee ¿Cómo se llama? American Toffee Algo así decía Algo así decía Eh Por acá American Toffee American Toffee 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 Vale señor Ahora váyase De mi cara Por favor Troll face Oh 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 ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Hey chica Muchas gracias Te ves impresionada He vivido acá Por más de 15 años Y a mí que me chupa Un huevo Hey chica Algo no está bien En este lugar Hay algo en esta tienda Algo extraño En esta tienda Quizás es el tipo Que está detrás Tuyo Había un tipo Allá atrás No No estoy loco Había un tipo Justo ahí parado Cuando estaba sirviendo el café Había un tipo ahí Supongo que solo mi imaginación ¿Por qué la gente Cuando ve algo Siempre piensan Que es la imaginación? No es la imaginación Si ves algo ahí Probablemente Hay algo ahí ¿Estás siendo Embrujada Por alguna casualidad? Bueno Ojalá que no Quizás lo estoy Ja 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 Qué buena broma Bueno Me tengo que ir Chao Vete tipo Gracias por la ayuda Gracias por nada A propósito Por contarme historias de terror Para asustarme Muchas gracias 0% productividad ¿Me puedo ¿Puedo seguir al tipo? No No puedo Oh 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 Es el tipo Ok Me está stalkeando Es el stalker ¿No? No Va a entrar a la tienda Oh Vine para acá Oh Miren lo que es Hola Este tipo Me estaba stalkeando Me estaba stalkeando Recién cuando yo estaba acá Me estaba stalkeando No le puedo hablar No me quiere hablar El desgraciado Ok Le voy a mandar su orden Para que se vaya Ay no Mira la cantidad de cosas Que quiere Eh Quiere Un vanilla Chilapuchino Ok Ya regreso Por favor No te saltes la No te saltes esto Y aparezcas acá Por favor Ok Un vanilla Chilapuchino Vanilla Vanilla Chilap Ay esto es muy largo Hielo y leche Primero que todo Hielo y leche Ok Tú quédate ahí Ok Muchas gracias Hielo Ok lo pongo acá Y el hielo 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 Y leche Ok ¿Era un trago caliente O helado? Helado Ok Estoy nervioso Porque hay un tipo Estarqueándome acá Ok Y luego leche Sin nada Y luego Quédate ahí Ok Luego un Vanilla syrup Y vanilla powder O sea el tipo quiere pura vainilla Vanilla powder Vanilla Powder Y vanilla Syrup Vanilla Vanilla Syrup Y luego te puedo decir Al carajo por favor Me estás poniendo nervioso Ok Aquí está Ahí está Ok ¿Y ahora qué quieres? ¿Leche? ¿Leche? Este tipo es raro El tipo solo ¿Quién va a una cafetería Y pide leche nada más? Ok Ok Si el tipo quiere leche Le doy leche Ok No sé No sé Toma ¿Quieres leche? Ahí está Toma Ok Ok Quiere dos leches Vale Dos leches entonces Me está poniendo nervioso este tipo Ok Llévate la leche Deja de reventarme las pelotas por favor Me estás poniendo nervioso tipo Ok Bye Adiós ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Por qué no lo...? ¿Tipo? ¿Tipo qué haces ahí atrás? No te estoy... ¡Oh! ¿Tipo? Ok Ok Me siento seguro con alguien acá Me siento seguro Vale, 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 vale ¿Qué quieres? Dice Eres bonita ¿Puedo tener tu número? Ok Ah ¿Te gustaría ordenar algo? Mmm Tu corazón Ay tipo 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 Ubícate Tipo Estoy en una cafetería No estoy aquí en... Esto no es Tinder, ¿ok? Es una cafetería ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre Este tipo es un poco intenso, ¿ah? Mi recomendación sería Un double chocolate chula puchino Mmm Ya veo ¿Y qué tal tu número de teléfono? Tipo Deja de... Me están stalkeando Y por otro lado Tengo este tipo Que parece un tipo de BTS Y me está pidiendo mi número Eh... Tipo Dejen de stalkearme, por favor Son las 3 de la mañana No 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 me agrada esto Solamente quiero hacer mi trabajo A irme a mi casa No vine acá a trabajar Para que me estuvieran pidiendo mi número, ¿ok? Más respeto Tú me pides el café Yo te doy el café Y se acabó nuestra transacción Pedazo de idiota Ahora es tu oportunidad Ahora es tu oportunidad Me está diciendo que... Este tipo tiene el ego Pero hasta el planeta Marte Ok Eh... Darle un número de teléfono falso Eh... No, darle un capuchino Para no antagonizar al tipo ¿Qué pasa con tu actitud? Tipo Te vas a arrepentir de esto Me voy a mi casa Ah... 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 Ok Eso no me perturba nada Uy Saca la basura Y limpia... Limpia las mesas Ok Por fin se fueron todo el mundo ¿Puedo cerrar esto para que no entre nadie? Voy a cerrar esto No me da... Me da mal yuyu todo esto Ok ¿Puedo seguir al tipo que me estaba? De hecho no debe... El Starker... Oh What? No, 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 no What the... ¿Hola? 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 Hay un tipo ahí En una camioneta Me está stalkeando Es el Stalker, ¿no? Qué desmo... No, ok Voy a hacer mi trabajo Saca la basura No, no, quiero sacar la basura Está el tipo ahí afuera Me da nervio Ok Limpia las mesas ¿Cómo limpio las mesas? Uy Está, está, está por el... Está por acá Está por acá La cámara, la cámara, la cámara, la cámara Se fue Ok Definitivamente me están... No se ha ido Ok Me están stalkeando Me están stalkeando Eso no es bueno Ok Tengo una foto acá en la mano Pero no la puedo ver ¿Cómo la veo? ¿Cómo la veo? ¿Cómo veo la foto? Bueno Tenemos que sacar la basura ¿Dónde está la basura? Ok Ok Esto me está poniendo nervioso Oh Pensé que era un cadáver Pensé que había una bolsa Con un cadáver allá Pero es la basura nada más Ok Sacar la basura Vale Tengo que salir Y el tipo se fue, ¿no? Ok Menos mal que se fue Vale Saquemos toda la basura ¿Cuántas bolsas de basura hay? Ah, no puedo irme Ok, ok, ok Ok, ok, ok Necesito buscar más basura Cerremos acá Porque no confío en nadie Aquí está Aquí tengo un producto Ahora sí, ahora sí, ahora sí Tengo una Una cosa para limpiar mesas Ahora sí Ahí sí Vale No me agrada esto Porque tengo que mirar hacia abajo Y tengo un stalker acá Así que No me simpatiza nada eso En lo más mínimo Y es la última mesa Si me puedo ir a mi casa, por favor Necesito dormir Me están stalkeando Eso no es bueno Ok Nuevamente en mi departamento Nada ha cambiado No puedo hacer nada diferente ¿Me puedo sentar acá a ver televisión Y no volver a mi trabajo nunca más? No, no puedo No sé por qué reviso el closet Me da nervio Siento que en algún momento El tipo va a estar acá Ok Vamos al baño Otra cagadita Ok Y ahora Me voy a mi trabajo Vale Ay Voy a correr al auto Sinceramente Porque este lugar Me está cada vez más Dando más Yuyu Yo voy a correr nada más Voy a correr Correr, correr, correr Me chupa todo un huevo Yo solamente corro Corro, 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 corro Corro, corro, corro ¡Gracias! ¡Era una Ve hacia dónde vas! Vale Jesús Los jóvenes estos días Tipa, tu bebé Me me Tu bebé está horrible Ok, tipa Tipa, o sea ¿Por qué estás Caminando a esta hora? Ay, me voy al carajo No, existe No soporte a esta gente ¿Nadie en este lugar Es normal? ¿No hay nadie normal En este lugar? ¿No hay nadie? Me voy a mi trabajo Ok Este es mi tercer día Trabajando recién Oh no 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 Me están Me están Estalqueando El tipo Me empezó a seguir A mi casa Ahora O sea No le quedó No le quedó Bien el asunto Con estalquearme En En mi trabajo Pero ahora me estalquea En mi casa ¿En serio? Esto no es bueno Esto no es bueno ¿Dónde está el tipo Al que tengo que reemplazar? Pon tus cosas ¡Oh! ¿Por qué estás mirando a... A la pared sin hacer nada? Eso es de película de terror Eso es medio friki ¿Será mi jefe el stalker? Hola Hoy es tu primer día Cerrando el turno Tengo una pregunta ¿Alguna vez te llegan clientes extraños en la noche? Bueno, a veces Pero solamente tienes que Dejar que se vayan Y enfocarte en tu trabajo Bueno De hecho Tengo miedo Porque siento que me están estalqueando ¡Ja! ¿Y yo crees que te crea Que alguien estaría interesado en ti? Bueno Cuando alguien te pide ayuda No le... Ok Bueno Supongo que vendré de vez en cuando A ver Si algo te pasa ¡Ja! 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 O sea el tipo me está ofreciendo ayuda Pero se está burlando de mí No sé si eso... Y ahora se va Y ahora se va al carajo Bueno 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 Nota mental Si alguien te pide ayuda Eh Un poco más de empatía ¿No? Por lo menos Dirle como Ah bueno Cuéntame que te está pasando Alguien te está estalqueando Pero no lo mandes al carajo Bueno Me quedé solo ¡Oh! Me quedo sola nuevamente ¡Oh no! ¡Oh no! Esto no es bueno ¿Qué quieren? Eh Perdón Voy a ir al baño ¿Me puedes ordenar un machiato por mí? Ok Eh Creo que voy a pedir un cinnamon roll Con churros Y un café Un café por favor Eh ¿Vas a comer demasiado? Eh ¡Wow! Ok Le dijo gorda Vas encima Le dijo Con razón estás gorda Ajá Eh ¿Van a pagar por separado? Eh Junto está bien Yo voy a tener un matcha chilapuchino ¿Qué? ¿Un chilapuchino? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿No sabes lo mucho que hace frío afuera? Ok Estas amigas Al parecer no son muy buenas amigas O sea Al menos una Está constantemente Juzgando a la chica del frente ¿Qué querían al final? Oh Mira la cantidad de órdenes Mira todo lo que quieren estas tipas Ok A ver Empecemos por lo más fácil Un strover Un churro Vamos por un churro Vamos ¿Dónde está el churro? Ven churro Churrito Churrito Papá Churrito Papá Dame tu churrito Un churrito ¿Dónde está el churrito? ¿Dónde está el churrito? Ya Uno pensaría que me aprendería esto Pero aún no me lo aprendo Ahí está Vale, vale Déjenme botar esto Vale Estamos progresando No hay ningún stalker por ahí No veo ningún stalker Todo bien Me preocupa ahora hacer cafés Porque el stalker puede estar por aquí Vale Me falta un machachilapuchino Vale Machachilapuchino Machachilapuchino Mira la cantidad de ingredientes Leche Y hielo molido Por mientras Vale Vamos a poner el hielo molido Vamos a poner esto acá El hielito molido Todo bien Lo ponemos ahí Y la leche Vale ¿Y era caliente o helado? Caliente o helado Esto es helado Macha powder Helado Macha powder Helado Y macha powder Macha powder Por acá Por acá Por acá Macha powder Y algo más Era algo más Y un whipped cream Whipped cream Whipped cream Whipped cream Whipped cream Ahora sí Ahora sí Ya ya Ahora se pueden ir al carajo Por favor Se pueden ir al carajo Por favor Ok Me queda uno más Caramel machiato Vale Uno más Y me puedo liberar De estas tipas Caramel ¿Qué pasa si voy al baño Donde fue la amiga? No, no puedo Caramel machiato Caramel machiato Café Y leche caliente Vamos a empezar por ahí Café Uh Y leche Caliente Ajá 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 Leche caliente Vale Café Leche caliente Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caramel syrup Y caramel sauce Caramel syrup Y caramel sauce Caramel Tengo que ver esto acá Caramel syrup Y caramel sauce Y este debería estar listo Y ya se pueden ir Todos al carajo Por favor Se pueden ir Por favor Se pueden ir De acá Por favor What? Maldición ¿Qué hice mal? No sé Que hice mal recién Pero ahora debería estar bien Ahí está Ahora se pueden ir Al carajo Por favor Para yo terminar Con mi turno E irme a mi ca... The fuck Oh me asusté No Oh miren eso Me asusté Ok Ok Gracias Dice Remy Ey ¿Qué hablan? No era ese tipo Que estaba en el autobús Con nosotros Ese tipo Que se veía bien raro Ah ¿Cuál? ¿Ese tipo de ahí? Ok ¿Qué quieres? Un latte Por favor Un latte Serían 370 yen 370 yen Déjame ver Solo tengo 100 Oh Ok 2 yen No puedo comprarlo Ok El tipo vino a comprar un latte No le alcanza Oh bueno Más suerte la próxima vez Supongo Yo pagaré el resto Ah El tipo que está ahí Se hace el bien cool Ah Nah El tipo buena onda Le va a pagar el café A este hombre Sé un buen samaritano Siempre decía mi padre Ok Entonces Vamos a ver cuántas órdenes hay acá Quiere un latte Y un latte de vainilla Esto está facilón Creo que lo puedo hacer Sin preocuparme Era Era Espero que lo puedo hacer bien Creo que lo hago a la memoria ¿Cierto? Necesito ir a ver el menú Puedo hacerlo Basándome en mi memoria Creo ¿Cierto? Acá está Y luego Ahí está Y el otro quería un vanilla latte Para eso me imagino que le pongo ¿Cómo le pongo un vanilla latte? A ver Que le echo un vanilla latte Vanilla latte Vanilla latte Vanilla latte Vanilla latte Vanilla syrup Es lo mismo Pero con un vanilla syrup Ok 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 Facilona Y estoy Un Pero un Un tipo hacedor de café Oh me asusté Estoy un tipo que hace cafés profesional Ah Ya necesito dejar mi trabajo como youtuber Dedicarme a esto Ah ya estoy otro nivel Vale Y ahora Por favor no me deje Sabes que si te doy el café Te vas a ir Y me da miedo estar sola acá Porque Alguien me está stalkeando ¿Podrías quedarte acá conmigo Una media hora más por favor? No Ok Bueno De nada Supongo Adiós Cierra la puerta por favor Que hay un stalker por acá La dejo abierta Dejo abierta Ok Limpia las mesas Ok Limpiar mesas Supongo que vamos a limpiar mesas ahora A limpiar las mesas Esto no me agrada nada Voy a cerrar la puerta Ok A limpiar mesas A limpiar mesas Estas tipas dejaron todo sucio acá Ay 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 No me gusta limpiar mesas Déjenme revisar a mis alrededores Si no hay nadie stalkeándome Ok Hasta ahora todo bien Vamos Sigamos limpiando mesas Y nada malo va a pasar Ok Nadie me está stalkeando Está empezando a nevar Que bonito Ya llegó la navidad 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 Blanca navidad A menos que sea de América del Sur Entonces Es verano Hey Navidad Navidad Ok Ya limpié las mesas Ya Ya limpié las Ya limpié las mesas Ahora que hago Aló No sé si sea una buena idea salir Oh Lo sabía Lo sabía Lo sabía Tengo que ir a mirar No ¿Por dónde es? El tipo está acá Está justo ahí No alcanzo a ver Pero está ahí Salgo a ver ¿O no salgo a ver? Tipo Te puedo decir Voy a esperar un rato Tengo que ir a ver ¿Cierto? Tengo que ir a ver Déjenme dejar esto acá Y puedo agarrar una escoba Con la escoba Le doy Escobillazos Lo que me ha enseñado Esta vida Es que una escobilla Soluciona todo Le doy un Y se acaba esto Tipo Soy valiente Tipo Tengo una escoba Tengo una escoba Te voy a Te voy a dar ¿Aló? Una nota El día en que nos conocimos Sí Enchilas Ella me sonrió Como una flor Solo de pensar en ella Hace que mi corazón Se exalte Nunca he sentido Nada así antes Me pregunto Si sonreirá A todo el mundo De la misma forma Como lo hace conmigo Ok Este tipo Es un cliente Que se obsesionó Conmigo al parecer Porque le sonreí Una vez ¿Qué onda con estos tipos Que una chica le sonríe Y automáticamente dicen Me ha sonreído Es porque me ama Déjenme ir a buscar El vestido de novio Maldición Esto no me tranquiliza Más encima El tipo ya me está Siguiendo a mi casa Eso no me agrada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuatro fotos Un destornillador No ¿Hola? ¿Hola? Revisar el closet Ya saben cómo funciona esto Me escondo en el closet Me escondo en el closet ¿Qué pasa si me escondo en el closet? Acá me quedo Acá me quedo Maldición Me hago el valiente ¿Qué es eso? ¿Otro texto? No Yo la conozco mejor que nadie Quizá después de su madre Y su padre Yo soy el número uno Ella me habló Agarró mi teléfono Y me lo devolvió Es el tipo Es el tipo Que le devolví el teléfono Sé que ella se siente De la misma forma Que yo me siento Estamos enamorados Hoy es nuestro aniversario Este tipo le devolví el teléfono Como una persona normal Común y corriente Y el tipo dijo Me debe amar Me ha devuelto el teléfono Deja de ir a buscar El traje Va a casarnos En realidad hay gente así Hay gente así Que les sonríes O haces algo bueno por ellos Y automáticamente dicen Ella me ama Ella me desfea bro ¿En serio? Ok, tengo que salir, ¿cierto? Una cagada triple Ok Dejar apartamento Dejo el apartamento o no ¿Saben qué? Voy a Abrir la puerta Y correr a mi auto Porque el tipo está afuera Acabo de darme cuenta Que el tipo dejó la nota Y ahora yo tengo que correr A mi auto Maldición 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 Ok Ok Con el Swift corro Ok 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 Está nevando Está bonito Hoy 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 Ahí Ahí Me voy Me voy Me voy Me voy Oh 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 No Mi auto no 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 Prende Tengo que tomar el autobús No 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 Es la Es la van Es la van Es la van Que me estaba stalkeando El tipo está acá El tipo está acá No 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 Donde Donde está la parada de autobús Como salgo de acá Como salgo de acá Por allá Maldición Maldición Como salgo de acá Por acá Donde está la parada de autobús Maldición Por allí Nunca he salido de este lugar Siempre tomo mi auto Y me voy automáticamente Acá Acá está la parada Esperar por el bus Vale Oh Ok Oh no Ok Al menos estoy con el conductor Eso es bueno Me siento acompañada Está todo bien Ok Hola tipo Ok Está todo bien ¿Cierto? Está todo bien No ¿Por qué me miras así? Es él ¿No? ¿Es él? ¿Es él? ¿No? Me está siguiendo En el bus ahora Pero no tengo pruebas De que sea él ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me bajé Ok 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 Está el tipo adentro ¿No? No me fijé Si el tipo se bajó igual ¿O no? Ok Llega mi tra... Me voy a encerrar Me voy a encerrar Voy a entrar a la cafetería Ah Ya 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 Ok Pon tus cosas en el... Ya sabes lo que tengo que hacer Pongo esto acá Y encuentro a Senpai ¿Dónde está Senpai? Senpai El peor jefe del planeta ¿Dónde estás? Que le digo Me están stalkeando Y su primera reacción Es reírse de mí ¿Dónde está el tipo? ¿Tipo? Mira Sinceramente Del 1 al 10 Si a este tipo lo mataron Me preocupa un 2 Bueno Un 3 Bueno ¿Tipo? ¿Dónde carajo estás? ¿Tipo? ¿Dónde demonios está el tipo? ¿En el baño? ¿Cuántas veces me ha asustado este juego? ¡Dios! ¡Me asustaste! ¡Déjame tranquilo cuando estoy en el baño! Ok, lo siento De hecho Eh Veo el trabajo Ok ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Tipo! Ok, se fue el tipo Con gran prisa al parecer Bueno Nuevamente Atender los clientes Ah, no puedo salir Tengo que atender a los clientes Ahora ¡Oh, hijo de tu madre! Dejen de aparecer Frente a mi cara Por favor Es el tipo Es el tipo Es el tipo Es el tipo ¿Qué hago? ¿Qué creepy? Y al parecer Eso es lo bueno Que tengo que hacer ¿Qué hago? Oh, ok Ah Bueno, me tengo Tengo que atender a este tipo al parecer Pero me preocupo porque tengo que darle la espalda a este tipo Ok, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver ¿Cuántas órdenes quieres? Un caramel chato Caramel chato Y un American Stone Caramel Toffee Y un American Stone Caramel Toffee American Stone Caramel Toffee ¿Dónde está el American Stone Caramel Toffee? American Stone Caramel Toffee ¿Qué más quieres? Caramel machiato ¿Tú quedate ahí, desgraciado? Te estoy viendo ¿Qué más quieres? Un caramel machiato ¿Cómo un carajo? Un caramel machiato Estoy nervioso Estoy nervioso Caramel machiato Café Leche Vale, café Y leche caliente Café Tú quédate ahí Café Leche caliente Café Leche caliente Tom Café Leche caliente Ah Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Café, leche caliente Caramel syrup Caramel sauce Caramel syrup Caramel sauce Caramel syrup Caramel sauce Caramel syrup Caramel sauce Caramel syrup Caramel syrup Y ya está ¿Cierto? No, falta la tapa Ya, ahora Tú quédate ahí Ok, ok, ok ¿Cómo era? De nuevo, lo puedo hacer de nuevo, dos veces Vale Lo puedo hacer dos veces, esto está bien, está todo Está todo bien Vale, y luego el caramel syrup y caramel coffee Y caramel, algo más, no sé ¿Van? 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 Caramel, y el caramel syrup, ¿cierto? Y caramel Luego lo pongo acá Y luego le pongo la tapita Y tú quédate ahí, desgraciado Ok Ok Adiós ¿Cómo se movió ese? Ok, ¿ahora qué hago? Tipo Conversemos No te amo No eres el amor de mi vida No estamos destinados a estar juntos Ok Ni siquiera tengo novio Pero preferiría salir con una piedra Que salir contigo Creo que una piedra tiene más personalidad Y seamos sinceros, es más atractivo Es más bello que tú Mira tu cara Por favor, acéptalo Oh, hola ¿Qué tal, tipa de Harry Potter? ¿Cómo estás? Mira cómo me sigue con la mirada Mira cómo me sigue con la mirada Eso es perturbarte Mira cómo me sigue Ok Ok, ¿qué carajo quieres? Ah, me gustaría un té Oh, hola Ok, adiós Ok Ok No vas a regresar nunca más, ¿cierto? No te veo nunca Ok, ok Me gustaría un té verde Y uno de esos waffles Ok Un té verde y un waffles Sí, un té verde y un waffles Ok Muy delicioso Sí, dale, dale Ok Vale, tipa Deja de hablar Tipa, me chupa un huevo Tú, me chupa Pídeme un café Déjame irme a mi casa Que tengo miedo Me dio un brazalete Que expulsa a los demonios Bueno Toma Te lo devuelvo No me está disirviendo Esto no es para expulsar demonios Necesito un Un bate para golpear a ese tipo en la cara Ok ¿Qué tengo acá? ¿Un American Waffle? Nunca me acuerdo dónde están Tengo que literal revisar siempre uno por uno Por acá, por acá, por acá No, no American Waffle Vale Ay, Dios mío Este juego me pone nervioso Me pone nervioso Me pone nervioso American Waffle Déjame botar todo esto a la basura Y por favor, ¿podrías llamar a la policía, por favor? ¿Al 911? ¿Al escuadrón militar, por favor? Llama al maldito SWAT, por favor Y tráeme una bazooka también Porque estoy asustada Y al parecer a nadie le importa un comino ¿Puedo salir de acá? ¿Necesito escapar? No, no puedo Bueno, me queda solita nuevamente Nuevamente me quedo solita Ok, ok Vamos a revisar por acá Que todo esto puedo No puedo salir Y esta puerta aún no se puede abrir Es la única puerta del juego que está cerrada Hola Hermana Eres muy bonita De casualidad es una modelo Dejen de enfocarse en mi apariencia física Todo el mundo Constantemente Lo único que ven en mí es mi apariencia física Sé que soy Bella Y resplandeciente Pero dejen de fijarse en eso, por favor O sea, seamos honestos Solamente quiero Llegar a mi casa Tranquilo O sea Relájense, ¿no? Salted caramel mocha Salted caramel mocha Salted caramel mocha Vale Salted caramel mocha Mira, lo que tengo que hacer Ok, café con leche caliente Café con leche caliente Vamos Café Con leche caliente Ajá, ajá Y tú quédate ahí, ¿ok? No hay ningún stalker por acá Todo bien Café Con leche caliente Vamos ¿Qué más? Café con leche caliente Caramel syrup Hazelnut syrup Chocolate syrup Todo Ah, no Caramel syrup Hazelnut syrup Caramel syrup Caramel syrup Caramel syrup Caramel syrup Caramel syrup Hazelnut syrup Y algo más que no me arriesgo Me prefiero volver a verlo Chocolate sauce El chocolate sauce Le pongo el chocolatito Que te da diabetes con esto Ahí está Ahí está Madre, me está stalkeando Todo bien Está mal Caramel sauce Caramel sauce Caramel sauce Y no estaba leyendo bien Ah, Germán Tiene que volver al primer grado Volver a leer Aprender a leer Ok Volver a lo básico 1, 2, 3, 4 A, B, C, D J, T, J, Z Ah, volver a hacer todo eso Ok, ahora me puedo ir a mi casa Por favor Y cerrar mi puerta con llave La tipa dejó abierta la puerta Ok ¿Y ahora qué? Ok, limpia los baños Y saca la basura Oh, ok Saquemos la basura Vale Esta puerta ¿Por qué esta puerta estaba abierta? Yo no la abrí Yo no la abrí Yo no abrí La puerta Oye, saben que Oh No creo que se haya abierto Sola, ¿no? Papel Ok, tenemos que poner el papel En el baño ¿Yo abrí la puerta? Ok Reemplazar el papel Y sacar la basura Queda una basura más ¿Dónde? Ah, tengo que limpiar el inodoro Vale, vale, vale Ya saqué toda la basura Pero tengo que limpiar el inodoro Eso me faltaba Ahí está Ahora sí Vamos a limpiar Vamos a dejar el inodoro Brillando Pero belleza va a quedar Ahí está Limpiando el inodoro Para que el stalker No me mate Pensé que me había quedado encerrado Cerremos acá Para que el stalker No entre ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Ok Hay un contador Eso no es bueno ¡Oh! Oh, tengo que hacer órdenes ¿Qué es eso? Un late Un late Un late Ok Ok Un late Un late Un late Un late ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh, me puse nervioso ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ok Un late Ok 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 No se enoje señor Un late Un late Ok Por acá Por acá otro Ahí está Ahí está Ok ¿Y ahora qué hago? Le pongo una Pon la tapa Ok Ahí está Ok Ahí está el late ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro late Otro late Ok Ok Otro late Ok No se enojen No se enojen Por favor Ok 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 Late Ok 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 Un late Por acá Otro late Por acá Ok No se enoje Curioso Ok 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 Ya terminé Me quedan 48 segundos ¿Para qué? ¿Para qué? Acá hay un contador Acá 45 segundos Un late Otro late En serio Otro late ¿Cuántos late quieren estos tipos? Ok 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 Esto debe ser una pesadilla ¿Cierto? Esto debe ser una pesadilla Creo que estoy cansado de mi trabajo Y la leche La leche La leche La leche Vale Vale 32 segundos Uy me queda otro Me queda otro ¿En serio? Ok Ok No importa Lo hago rápido Lo hago rápido Lo hago rápido Vamos La tapa Pum 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 Luego Ahí está Luego el último late ¿Cierto? Espero que sea el último 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos Lo hago rápido Lo hago rápido Pongo el late Pongo el late Pum Pum Apúrele Apúrele Ahí está Ahí está Ahí está Pum 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 9 segundos Luego Ahí está ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? No queda otro No alcanzo ¡No alcanzo! ¿Hello? Ah Esto no me gusta nada ¿Qué hago? ¿Tengo que salir de acá? ¡Señor! ¡Señores! ¡Sin cara! Estaría re bueno Si alguien me dice algo Ok Vamos a Tengo que Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que prender las luces ¿No? ¡Uy! ¿Qué es eso? Tengo que prender las luces ¿No? Tengo que prender las luces Tengo que prender las luces Tengo que prender las luces Acá 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 está la luz ¡Oh no! ¿No puedo salir? No puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir ¿Qué hago? Era una pesadilla Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ok Al parecer mi trabajo Me tiene estresado Estresada Lo suficiente para tener pesadillas No tengo idea ¿Qué dice ahí? 12 Shit 17 Shit What? No Me están Ahora el tipo Me está grabando En el trabajo Me grabó En mi casa Me grabó En el trabajo Este sería Un buen momento Para no ir al trabajo Nunca más Y encontrarme otro trabajo O sea Sé que está difícil Y es difícil Encontrarme un trabajo Pero Tu vida ¿Otro trabajo? O sea El tipo no está acá En el clóset ¿Cierto? Me escondo en el clóset Por si acaso Ok Adiós Ok Ok No puedo salir Ok Ok Vamos nuevamente A otro día de trabajo Ya sabes lo que tengo que hacer Sentarme acá Y Ok Dale Otro mejor De vuelta Dale Ahora sí Vamos Vámonos Dejar a... Ok Voy a correr nuevamente Me voy a ir corriendo Nuevamente Ok 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 Este juego me tiene Muy nervioso Demasiado nervioso Para mi gusto Ok Ok ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Ok No hay nadie ahí Vale ¿Qué? Uy El investigador Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mis sospe... ¿Tú sos...? Así que mis sospechas eran ¿Verdad? Me alegra haberte contactado Llamar a la policía No te servirá de nada Solamente te ignorarán Y seguirán con su día Para eso existe gente como yo Eh Estaré dando una vuelta Por acá Y veré si encuentro algo Eh Extraño Ok Lo bueno es que El detective privado Ahora me está Ayudando Al parecer Alguien me escucha Al parecer Alguien decidió Tomar en consideración Mis Eh Llamados de auxilio O sea El investigador va a investigar Para acá Y me siento seguro Ya me siento seguro Ok ¿Qué quieres tú ahora? Un Un montón de cosas Vale Ok Dos Ok Un mocachino Quieren un mocachino Ambos quieren El mocachino Quieren muchos mocachino Ok 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 Mocachino Ok Vale Mocachino No quiero más Dejen de hablar Me quedo un mocachino Ok Ok ¿Qué quieres? Dos mocachinos Un Ok Un salted mocachino Lo bueno es que ya sé Cómo hacer este Porque lo hice 20 veces Recién porque me equivoqué Ok Ya sé cómo hacer este Este es fácil No tengo ni siquiera ver Miren lo fácil que lo voy a hacer No me voy a equivocar Ninguna vez Lo voy a hacer Facilísimo Caramel mocachino Vale Miren Lo voy a hacer Lo bueno que me va a salir esto Era un hazelnut Caramel syrup Y Salsa de chocolate Miren lo bueno que me va a salir De memoria me lo aprendí Miren 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 Maldición Tróbatelo por favor Ok Desgraciada ¿Y ahora qué? Más clientes por favor Necesito más clientes Es para seguir trabajando Por favor Que manera de caminar Más Normal Pero bueno Ok No cierran la puerta Estas tipas Hace frío afuera No se preocupen por mí Caramel syrup 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 Pum Caral So Pum Tiempo record Tiempo record Hey ¿Estás reparando La antena del techo? Antena No No estoy reparando Ninguna antena ¿Por qué? Vi a alguien en el techo Oh Oh no ¿Qué? No debería haber nadie en el techo Podría ser el investigador Quizá Debería ir a Revisar Podría haber sido mi imaginación Gente Dejen de decir Que es la imaginación Si yo veo a alguien en el techo De alguien en una casa Es porque hay en el techo De alguna casa De todas formas El trago por favor Ya te lo di Ok Ahora tengo que ¿Hay alguien en el techo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a revisar el techo? ¿Cómo salgo de acá? Para revisar el techo Ok Usa la escalera Y revisa el techo Ok Tengo que ir a Ok Voy a cerrar acá Esto no me da Hay alguien en el techo Usa la escalera Y vea el techo Ok Acá hay una escalera Esta puerta No puedo entrar Ok ¿Cómo subo al techo? Y a propósito ¿Este auto ¿De quién es? ¿De quién es este auto? Está estacionado acá Y no hay nadie acá No hay ningún cliente No hay nadie Y está el auto ahí ¡Uh! Es el auto del investigador Vale, vale, vale Está todo bien ¿Cómo subo acá? Pongo la escalera En algún lado Acá Espero que sea el investigador Espero que sea el investigador Oh Ok ¿Dónde voy? ¿Acá? Bajar Ok ¿Qué? ¿Qué? Oh Oh, es el Es el lugar De la grabación El stalker Ha estado durmiendo En esta habitación Es la habitación A la que no podía entrar Tengo que cerrar la habitación El tipo vive acá Unlock doors Sí Abrir la puerta No Tengo que cerrar la Tengo que cerrar la tienda Ok ¿Qué hago con esto? Ok Escanear productos Vale, vale, vale Ok, ok ¿Qué hago con esto? Ok Me llevo todo No sé No sé qué tengo que hacer Me llevo todo Me llevo todo No entiendo nada ¿Qué hago esto? ¿Lo boto a la basura? ¿Qué hago? Ok No sé Lo boto todo Ah, literal Lo tengo que botar Ok, 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 ok Toda la basura Toda la basura Ah, si estoy haciendo cosas Vale, vale Ok Estoy nervioso ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo una pistolita acá Para escanear productos ¿Esto? Vale, escanea los productos Más rápido Por favor Ah, el problema es que solamente Ah, me queda uno más Me queda una cosa más que hacer Tengo que cerrar la tienda rápida El tipo que me está stalkeando entonces Estaba viviendo en esta tienda Ok, el dinero lo pongo en la caja Ok Y ahora cierro la tienda Cierra el letrero A cerrado Vale, tengo que cerrar la tienda entonces ahora Y todo bien Cerrado Oh Oh, no Uff 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 ¿Qué carajo? Es el Tipo ¿Puedo abrir la puerta? No Tipo Ah Está cerrado Yo me voy al carajo ¿Puedo irme de acá? ¿Cómo me voy? ¿Cómo salgo de acá? Obviamente no puedo salir por la puerta principal El investigador El investigador Tengo que encontrar al investigador ¿Esta es la cámara? ¿Dónde está el investigador? Necesito al investigador Ok Ok, tú quédate ahí, ok Yo me voy a dar una vueltita Y ya regreso Ok, agárrame ¿Puedo agarrar algo? No tengo nada para defenderme Tengo mis cosas ¿Y mis cosas? Mis cosas se han desvanecido Oh, el tipo me robó las cosas Y se fue ¿A dónde está? ¿Tipo? ¿Tipo? Me sentía más tranquilo cuando Sabía que estaba ahí el tipo Sinceramente Ok Ok Ok, me asusté Está acá, ¿cierto? Puedo tomar la escalera ¿Puedo salir también? No ¿Para qué voy a salir? ¿Salgo o no? Ok, el tipo está afuera Si salgo Me puedo subir a mi auto A irme Quizá el tipo está detrás Si me... Ok Esto es lo que creo que va a pasar Me voy a subir al auto Y el tipo va a estar detrás mío Esto va a estar mal Ok O La escalera la tengo en la mano Y tengo que hacer algo Tengo dos opciones Agarrar el desatornillador también Ok Tengo la escalera El desatornillador Ok Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego El desatornillador me iba a servir para... ¡Oh, perdí! Ok Reintentar Ok Probemos otra cosa ahora Ahora el tipo va a aparecer Uno, dos, tres, cuatro Hola, ¿qué tal belleza? Ok Probemos otra cosa entonces Algo me dice que tengo que encontrar Al investigador La escalera me sirve para algo entonces Esta puerta está abierta ahora Quizá tengo que salir por acá Por acá, ¿no? Por acá Ahí está, ahí está Ok, ok Puedo escaparme ahora por acá Vale ¡Oh, no agarré el desatornillador! No importa, no importa Ok ¡Ay, ahora ya sé dónde está el tipo! ¡No! El investigador se murió Era el único Era el único que creyó en mí Era el único Ahí está el tipo Oh, porque recién me escapé Acá y apareció Y me está esperando el desgraciado ahí Drop break Tengo que... Tengo que agarrar un ladrillo Un ladrillo, un ladrillo Oh, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahora sí, desgraciado Ven para acá Esto es por el detective Que fue el único que creyó en mí, ¿ok? Fue el único que creyó en mí Y tú lo mataste Adiós Desgraciado ¡Pum! ¡Lo reventé! Eso te pasa por stalkearme En mi casa y en mi trabajo ¡Desgraciado! ¿Aló? ¿Hola? ¿Se murió? Maté a un hombre Agarré un ladrillo Y él me miró directamente Si no lo lanzaba Él iba a matarme El hombre se veía aterrorizado Ni siquiera lo conocía ¿Por qué haría algo así? No tuve opción No quise matarlo Pero tenía miedo Corrí a la policía Y le dije a la policía Todo lo que había pasado Luego la policía me llevó De vuelta a la escena El hombre ya no estaba ahí No había nadie La policía me llevó de vuelta A mi casa Y me dejó descansar Y volvieron a investigar La escena Todo se acabó Estoy cansada De absolutamente todo Ahora puedo descansar En paz En mi casa Oh, continúa No, el tipo no El tipo no está muerto El tipo no está muerto Le lancé el ladrillo Luego fui a la policía Y cuando regresé con la policía El tipo ya no estaba No El cable está actuando De forma extraña Debería llamar al dueño ¿Dónde está mi teléfono? Uh oh Salir del departamento No, 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 no Salir afuera Ok Escucho el teléfono ¿Qué? Este es mi balcón No Escucho a mi teléfono ¿Ese es mi teléfono? No, no creo Tengo que volver a la casa Uh Ok Está fuera Está en la calle el teléfono Ok No hay nadie acá Ese es bueno Ok Ok Una cagadita más Ok Salgamos ahora Tengo que ir a buscar mi teléfono En serio Lo escucho Pero muy lejos Ya no lo escucho Teléfono O sea, de verdad Mi teléfono Es tan importante para mí Con todo lo que me ha pasado Sinceramente Preferiría Quedarme en mi casa Para siempre Teléfono Ahora lo escucho Está por acá Todo empezó Porque yo recogí El teléfono del tipo ¿Se acuerdan? Todo empezó por eso El tipo se obsesionó Porque yo le devolví El teléfono Y ahora este es mi teléfono Ok ¿Quién me estaba llamando? Ok Yo me voy a devolver A mi departamento ¿Yo me regreso A mi departamento? ¿Me voy corriendo? No 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 Va a estar acá En la esquina ¿No? No 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 ¿Qué pasa si me voy? No necesitas ir por acá ahora Tengo que devolverme a mi departamento No 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 Ok Ok Subamos Supongo ¿Cómo subo por acá? No me acuerdo Cómo subir Nunca he regresado A mi departamento A lo que lo pienso Siempre He bajado Y Regreso Directo a mi trabajo Bueno Ok Estoy segura dentro de mi departamento ¿Cierto? ¿Cierto? Ok Ok Otra última cagadita Ok Va a estar acá ¿Cierto? Va a estar acá El tipo Ok No hay nadie Oh no Oh no Lo sabía Estaba en el closet Por eso yo revisaba el closet Tanto Oh Oh Se acabó Buenardo Buenardo Si quieres ver más juegos de terror De este tipo Hay más historias Te voy a dejar los links Por acá en la pantalla Hazles click Ahora ya Te voy a dejar dos por acá Que creo que ya hemos jugado Te voy a dejar los otros videos Que ya he subido aquí en el canal Así que nada Suscríbete Dale un me gusta a este video Si quieres que siga jugando juegos así Están Buenazo Te mando un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye bye Chau